Vaya, vaya, vaya. Papi, regresó la producción de 100 tacos por 100 baros, güey. ¿Qué pasó? Ay, perdón, este... ¿Qué necesitas? Ah, sí, güey, lo de tu depa ya quedó, de peluche, ¿vale? Gracias. Este... Bueno, sí, bye. ¿Cuándo me invitas a conocer tu depa? Cuando tú quieras. Hoy en la noche. Cuando tú digas, cuando tú quieras estar conmigo, te invito. No, antes de una noche. ¿Por qué haces esto? Me choca que prendas el boiler y nada más no te metas a bañar. A ver, Charlie, yo tengo el boiler prendido desde que te conocí. ¿Ah, sí? Pero hoy en la noche va a estar más divertido. No se puede hoy. ¿Qué mierda ahorita? No. No, hoy son que trabajamos. A ver, Lari, ya me estoy cansando. Ya, ya, ya me cansó esta cosa que tienes conmigo, este jueguito. Está... La noche. La noche. Sí. La noche. ¿Tengo que trabajar? Soy el jefe. Puedo mandar cancelar todas las juntas. Eres el jefe porque yo mantengo esta empresa a flote. Si yo no trabajo, no necesitamos jefe. No me vas a dejar así, Lari, no te vayas. ¿Todo bien? Sí, todo bien.